Y aquí está el buitre leonado, el buitre, el pájaro carroñero, ahí al fondo. ¿Lo ven ahí? Sí. El carroñero. Ese es el pájaro. El que junto con el yaribu agitano. ¿Ese es buitre? Sí. Es el buitre carroñero, alimenta de animales muertos. Ahí hay otro. Ahí, ahí. Mira la vuestra. Es muy grande, ¿eh? Aquí está el viejo pardo, la mirada más rápida del mundo. Bastantes niños que vienen de la escuela. Aquí están dando vueltas con los papillos. Ahí están dando vueltas. Aquí están dando vueltas.